Platec Sociedad Anónima. Hacemos monofilamentos para pesca, motobuadañas, costuras, usos industriales, cerda para cepillería. Envíos a todo el país. Horario de atención. Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 14 a 17.30 horas. Teléfono 011 4766 4199. Platec Sociedad Anónima. La Madrid 941 Villa Adelina, Buenos Aires. Platec Sociedad Anónima.